Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. Amén. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que mejor impueste. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, me conoces, sabes de mí, conoces todas mis preocupaciones. En esta confianza vengo a Ti, y te agradezco por estar ahí para mí. Entre todas Tus criaturas has puesto a mi lado a la bendita Ana Catalina como amiga, modelo a seguir y defensora. Con ella me dirijo a Ti en estos días de preocupación. Gloríficate en Tu fiel servidora, y deja que todos mis deseos y oraciones sean llevados por el ruego. Tu voluntad clama. Jesucristo, mi Señor y mi Dios, mi hermano y compañero, en el camino de la sucesión, la bienaventurada Ana Catalina te buscó y te encontró. Por su intercesión, hazme saber en estos días cómo seguirte en mi vida diaria y guiarme por este camino. Espíritu Santo, ayudante en la oración, cuida mi debilidad porque al final no sé por qué orar de la manera correcta. Ilumíname como una vez iluminaste a la bienaventurada Ana Catalina y dame ese celo en la oración que marcó su vida. Vivo en una meritocracia. Cualquiera que logra algo cuenta, es quien cuenta. Cuando me va bien, me gusta jugar este juego de la vida. Pero en este momento, el carrusel de rendimiento está girando demasiado rápido. No puedo seguir más. Mi autoestima sufre. Me pregunto ansiosamente si todavía valgo algo. Es por eso que estoy aquí ahora, con mi solicitud específica. La bendita Ana Catalina probablemente alcanzó los mayores logros de su vida, desde su lecho de enferma. Su esfera de acción exterior era casi cero. Se limitaba al pequeño pocento, pero su esfera de acción interior llegaba al infinito. Incluso en las limitaciones extremas de su vida, ella sabía que Dios la aceptaba, y por lo tanto era valiosa. Esto podía transmitirlo a otros. Tuvo un efecto que cambió la vida de otros. Ana Catalina. En cuanto al pensamiento del logro de muchas personas, dijo, se preocupan y atormentan mucho, más con cosas malas y mundanas, y se preocupa por cosas que no alcanzan a comprender. Mi sufrimiento no es tan difícil para mí, porque sé por qué lo sufro. Oración. Dios de la vida, cómo disfruto la vida, y me gustaría disfrutarla y moldearla. Pero en este momento, sólo puedo ofrecerte las manos juntas de la oración, las manos abiertas de la súplica. Eso no es fácil para mí. Prefiero hacer algo con mis manos. Prefiero mostrar algo. Quisiera confiar en que soy valiosa para ti, tal como soy en este momento. También con mis preocupaciones. Fortalece esta confianza en mí. Déjame aceptar mis limitaciones y transformarlas en tu amplitud. Me atan a Catalina. Tu vida estuvo marcada por restricciones, privadas y limitaciones. En la creencia de que Dios quería y aceptaba que eras valiosa ante Él. Aceptaste esta vida y se la ofreciste a Dios para un gran cambio. Ayúdame también a aceptar mi problema específico. Llévalo conmigo a Dios y déjame aprender de ti cómo sacar lo mejor de mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, o piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Concédenos, Señor, un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que diste a Santa Catalina Emérica, para que así, sirviéndote con nuestra sinceridad y lealtad, ejemplo suyo, también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras. Por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.